Hola que muchachos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo una reseña sobre las bases de Beauty Glacet que me mandaron. Me mandaron cuatro bases y... bueno, pues no, estas de aquí. Y bueno, pues vamos a probar. Hay varios tonos, son de claro a oscuro. Así que voy a ponerlo en mi mano, los tonos, para mostrarse. Estas son las cuatro bases y esta de aquí es como un tono rosado. Un tono rosado. Esta como un blanco, pero más como amarillito entre blanco. Esta de aquí está más o menos oscura y esta es la más oscura. Y también les iba a decir que se tiende a oxidar un poco, ya que al comienzo están súper claritas y luego esto cambia, se oscurecen un poco. No tanto, como pueden ver, da para diferencia. No se ve tan mal. Ahora sí voy a probarlo en mi rostro, pero estos son los tonos, ¿ok, chiquitas? Bueno, qué muchachos, ya me quité la máscara que tenía de base. Este, como ven, y ahora sí me salieron las ojeras y estas son las rojas de la nariz. Y bueno, yo me quito el maquillaje con estas toallitas desmaquillantes de BioFesta. Y bueno, eso es todo. No voy a ponerme el labial rojo que siempre me pongo para las ojeras. Este, solamente voy a ponerme la base para ver qué tanto cubre, para que ustedes puedan darse cuenta, ¿ok? Qué triste me veo sin maquillaje, se me fue el color. Bueno, voy a probar esta base, la 03, ¿ok? La número 03. Y me voy a hidratar mi rostro, ya que tengo piel sella. Voy a utilizar esta crema Nivea. Fajitos en mi rostro. Para luego poner mi vaso. Y voy a estar poniéndome solamente más en las zonas que deseo. Bueno, voy a poner ese poco de ahí. Se me rompió la brocha aquí, mochitas. Le pegué, lo pegué con un tris. Bueno, ahora sí voy a pasar a poner la base. Bueno, de que cubre, se ve que se cubre. Vean. Y tiene un olorcito bien rico. Tiene olor a perfume. Puse un poquito más de base para esta zona de aquí, chiquitas. Por lo que no, con otra brocha no difumino bien. Porque está muy gorda. Así que voy a difuminarlo bien por aquí. Esta es la cobertura que dio aquí, mochitos. Ustedes, ¿cómo lo ven? Es más como para piel seca. Te voy a hacerme el demás el rostro. Y de ahí regresa. Cubre lo suficiente, lo normal. Tapa los poros, pues lo normal también. Yo le recomiendo más esta base para piel seca. Ya que la base es súper cubriente y ligera. Que te deja la piel súper bonita. Porque ahí tengo la piel seca y cuando me pongo una base mate siempre se me acartona todo. Y se me jala y se me salen bastante las líneas de expresión y todas esas cosas. Si son secas, sí, lo recomiendo mucho porque se te ve súper bonita la piel. Y aparte te sellas con polvo y no se llega a acartonar en esta zona más que nada. Ya que tenemos bastante líneas de expresión y se entiende siempre a las pieles secas a acartonar cuando usan base mate. Y bueno, me gustó a mí. Bueno, en mi opinión, a mí me gustó la base ya que es para piel seca. Y yo, menos mal. Así que las voy a poder usar. Así que bueno, espero les haya gustado esta reseña, chiquitas. Y bueno, espero haber resuelto sus dudas. Y ya me voy, que mochitas. Las amo, chaito.